Estamos buscando a Teresa Castel de Oro, me dicen que ya la tenemos en la línea. Teresa Castel de Oro, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias, gracias por la entrevista y un saludo a tu radio. Oye, preguntándote, tú eres mujer regiomontana, fuiste presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Te aventaste este boleto, porque no se le puede llamar de otra manera, como candidata independiente al Estado de México. Ha habido de todo, han aventado en estiércol hasta arriba y hasta abajo. Salió Andrés Manuel López Obrador a decir que él tiene plumaje que no se mancha, sin embargo, ya lo trae muy manchado. Y el día de hoy, Óscar González sale a decir que él siempre no se baja de la contienda y declina en favor de Delfina. La preocupación que tenemos, y por eso te estamos buscando, es ¿qué han pensado ustedes, tu gente, tú, van a continuar? Porque ya en otra entrevista que habías tenido aquí en este espacio, le habías dicho a Rubén La Bastida, que ibas con todo en defensa del poder ciudadano. ¿Cuál es tu definición? No nos vas a salir con ese susto. A ver, cuéntanos. No, de ninguna manera, Eduardo, bueno, nací en Monterrey, crecí en el Estado de México, después de los 14 años mi vida es realmente en el Estado de México, Planepantla, Potrero, La Laguna, Encuacalco, Conalep, Lerma, ya reconozco el estado de campaña de emprendimiento. Realmente conozco muy bien el Estado, que estuviera escondido y guardado por organizaciones, no quiere decir que no trabajara yo por los mexicanos, sino que eso cambia como los políticos, que es muy diferente. Pero bueno, ¿qué te puedo decir que esta contienda, que dicen que salen limpios? ¿De qué salen limpios? Todos están con una cola tan larga y sucia que no deberían ni siquiera de presentarse a decir candidatos. Yo creo que hoy más que nunca lo que está demostrando Oscar y Morena, pues es una debilidad de ver un partido y una necesidad imperante de ganar, y al ver que está perdido, bueno, pues va por Oscar y no solamente por Oscar, está haciendo llamado a todos los partidos, incluyendo a los castelistas, como ellos les llaman, pero Teresa Castel representa a la ciudadanía y la ciudadanía no se agacha, la ciudadanía se respeta y esta candidatura que se hizo con mucho trabajo, mucho esfuerzo, con mucha lucha, demandando al Estado, logrando realmente impugnar y ganar, no se va a agachar en estos momentos, ni en estos, ni en ninguno, porque merecemos respeto, porque nuestros derechos se deben de volver a instalar, basta yo de ser ignorados y de ser engañados por estos personajes que solo han sido parte de toda una treta, ¿no? La comparsa nada más, ¿no? Teresa Castel, entonces nos aseguras que tú sigues hasta el último momento. Vamos a platicar contigo, si me lo permites, la próxima semana, ya el domingo es el cierre de campañas, pero si me lo permites, vamos a platicar en esta semana, para que nos comentes cómo hiciste el cierre de campaña y cómo vas preparándote. Claro que sí, Eduardo, con mucho gusto, y bueno, lo que les digo es que esta oportunidad es histórica, en hace más de 80 años no podíamos los ciudadanos estar representados, hoy de verdad hay una representación ciudadana sin partido y hemos agachado muchísimo. No vayamos a perder todo, vámonos el 4 de junio todos en una alianza ciudadana y votemos por la independiente y saquemos los partidos del poder de una buena vez. Así es que voten independiente, Eduardo, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, te busco el miércoles para que me platiques ya sobre los preparativos y cómo cerraste. Muchas gracias. Claro que sí, un abrazo, gracias.